¡Hola, mostachones! Hoy, ¿qué creen? Vamos a hacer un mostacho. Veamos los ingredientes. Tenemos 250 gramos de queso crema. Este comprenlo a granel, les cuesta mucho más barato en una cremería o algo así. Tenemos 250 gramos de chocolate, en nuestro caso sin azúcar, es para derretir. Vamos a hacer 6 huevos. Con esos 3 ingredientes vamos a hacer nuestro pastel. Pero para enharinar nuestro molde vamos a ocupar 2 cucharaditas de mantequilla y 2 cucharaditas de harina. Nuestro primer paso va a ser poner agua en una olla. Esta ya se está calentando porque vamos a calentar a baño maría, derretir a baño maría nuestro chocolate y nuestro queso crema. Los huevos, de preferencia, si los guardan en el refrigerador, mucho mejor. Si no, los vamos a guardar 15 minutos antes porque tienen que estar fríos. Vamos a separar aquí las claras de las yemas. Vamos a batir nuestras claras a punto de turrón o de nieve, pero antes vamos a precalentar nuestro horno a 175 grados. Ya estuvieron listas y las vamos a reservar. Ya está hirviendo el agua, ahora vamos a colocar nuestro recipiente, vamos a poner el chocolate y vamos a mover hasta que se derrita. Ya que está completamente derretido, ponemos el queso y hacemos lo mismo hasta que esté bien derretido. Cuando nuestros dos ingredientes se han vuelto uno, entonces le ponemos, añadimos nuestras yemas y hacemos lo mismo hasta que se vuelvan uno solo. Ya que quedó bien revuelto, entonces lo vamos a vaciar a nuestras claras. E inmediatamente lo vamos a revolver muy bien. Enseguida vamos a derretir nuestra mantequilla en el horno hasta que esté líquida. La vamos a vaciar a nuestro molde para que corra por todos sus lados. Y luego lo vamos a enharinar. Después vamos a vaciar nuestra mezcla a nuestro molde ya enharinado. Va a ser como a la mitad. Vamos a poner en la misma cacerola donde hicimos el baño María. Está caliente, tengan cuidado. Y esa misma la vamos a meter al horno. A nuestro molde le ponemos la tapa. Si ustedes no tienen su molde con tapa, le vamos a poner una película de... ¿Cómo se llama el papel plateado? De aluminio. Hoy se me va el avión. Bueno, siempre. ¡Ay no! Lo metemos al horno por 20 minutos. Ya pasaron nuestros 20 minutos. Entonces ahora lo vamos a bajar. Vamos a bajar la temperatura a 165 grados por otros 15 minutos. Ahora ya pasaron nuestros otros 15 minutos y la vamos a apagar. Pero no lo vamos a abrir y no lo vamos a sacar. Vamos a esperar otros 15 minutos y entonces ya lo podemos sacar. Llegó el momento que todos estábamos esperando. Bueno, no. Ese es cuando lo probamos. Lo sacamos. Y vean nada más. Por Dios, esto es una delicia. Esta es... ¡Ay! Huele, huele muy rico. Bueno, ahora la vamos a desmoldar y ya verán nuestro mostacho. Si ustedes gustan, podemos decorarlo con un poquito de azúcar glas. Y esto de verdad que queda súper, súper, súper rico. Pruébenlo y denos un like. ¡Bien! ¡Bien! Gracias.